Entonces, estábamos en cuatro corcheas, ¿listo? En ocho corcheas, ¿listo? Ahí ya el compás ya tiene cuatro tiempos, ¿sí? Entonces, podemos sumar, cada dos corcheas es uno. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, ¿listo? Ahora vamos a la que sigue, que son dieciséis corcheas, ¿listo? Dieciséis semicorcheas, las que tiene dos, dos corchetes. ¿Eso qué? No me sale la cosita esa donde están haciendo eso. La pantalla, la aplicación no sale. Eso. ¿Listo? Ya. ¿Listo? ¿Listo? Ahora vamos a hacer el ejercicio con la que sigue. Entonces, aquí necesitamos para que sume cuatro, ocho corcheas, ¿listo? Ahora, para que utilizar la semicorchea, que es la de dos corchetes, vamos a utilizar dieciséis corchetes, ¿listo? De dieciséis semicorcheas. Voy a colocar una acá. Le coloco aquí, va a poder subir. Y acá, ¿qué pasó? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estos no van acá. Esa, esa, ¿por qué está al revés? ¿Por qué? Porque después de la tercera línea, cambian de dirección. Lo que interesa es los elementos. Primero de todo, el círculo, el que nos estaba diciendo, que está en do, ¿listo? La línea no la puede llevar hacia arriba porque ya está, después de la tercera línea, ya hacia arriba queda muy salida del pentagrama. ¿Listo? Entonces, ella automáticamente lo coloca como una forma de P, ¿sí? Si yo la coloco abajo, va a quedar en forma de una D. ¿Listo? Pero después de que pase la tercera línea, él la va a tomar como en forma de P. ¿Listo? Bien, ahora, seguimos colocando las semicorcheas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah. Nueve. Copiar. Pegar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Ah. Ah. Bien. Dieciséis. Creo que está completo. Vamos a reducir un poco la imagen. Vamos. Y tenemos aquí. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ¿y esa semicorchea tiene sonido? Claro. Está, está en do, en do. Está haciendo la nota del do. ¿Cómo sonaría entonces? Vamos. Vamos a escucharlas. ¿Listo? Vamos a escuchar la duración. Vamos a escuchar la duración de cada, de cada, de cada, de cada figura musical. ¿Listo? Eh, voy a bajarle de pronto la velocidad. Acá está 120. Esta velocidad la puedo disminuir como a 180. Lo que yo le digo a Alex, puede usted aumentar o disminuir ese pulso. Voy a colocarlo lento. ¿Listo? Ya quedó lento. Ahí no me queda claro. Escuchémoslo y ahorita miramos entonces, si tienen alguna duda. Vamos a ver si de pronto aquí aclaramos las dudas. Escuchemos. Silencien todo, por favor, para que puedan escuchar solamente el ejercicio. Perdón, no activé el metrónomo. Ahora sí activé el metrónomo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? ¡Qué loco! ¡Qué loco, verdad! Los sonidos más cortos son más rápidos. Podrían tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué notaron en el pentagrama? Quiero que sus opiniones, para ver si vamos bien. ¿Qué dice Daniela sobre la duración de las figuras? Lo entendí. ¿Lo entendiste mejor o no lo entendiste? Sí, pero no lo entendiste. O sea, que va, o sea, va uno, dos, cuatro, ocho y dieciséis, para formar como una melodía. Exacto. Primero que todo, estoy dándoles a conocer la duración y cuántas figuras necesito meter en un compás. Sí, entonces, era solamente para que ustedes sepan cuántas figuras se necesitan para meter dentro de un compás de cuatro. ¿Listo? Cuatro tiempos. Ah, ok. Esto es matemáticas. Esto es un conjunto, cuando ustedes hablaban de conjunto, ¿sí? Que decía, bueno, vamos a reunir el conjunto de juguetes. Entonces, metían usted un balón, metían un carrito, metían una muñeca. ¿Sí? El conjunto de, ¿de qué? A ver, ¿qué podríamos decir? El conjunto de un objeto. Conjunto del colegio. Entonces, el conjunto del colegio lo conforman un escritorio, un libro, un tablero, ¿sí? Acá todo ese, el compás es igual. Es un conjunto de figuras musicales que tienen un valor, ¿sí? Un valor en particular, y cada casilla, cada compás, tiene que tener, todo eso tiene que tener una suma de cuatro tiempos, ¿listo? Porque estamos en el compás de cuatro cuartos. Entonces, tienen que sumar, todo tiene que sumar cuatro, ¿listo? Aquí les mostré cuántas figuras necesita tener para un compás de cuatro. Vamos a hacer ya una melodía, ¿sí? Vamos a hacer, esperamos. Vamos a hacer, a crear una melodía. Vamos a ahorrar todo. Listo, ya borramos todo. Ahora vamos a crear una melodía, ¿sí? Entonces, vamos a tomar, primero que todo, la armadura de clave. La armadura de clave es esta, ¿sí? ¿Se acuerda que sacamos un listado de símbolos de las escalas mayores y las menores? Entonces, tenemos que la escala de sol mayor, ¿cuántos sostenidos tiene sol mayor? Sol mayor tiene un sostenido, que es la primera, el primer pentagrama que vemos con un sostenido. Entonces, aquí yo hago clic. Y acá en el pentagrama, al inicio del pentagrama, vemos que nos está indicando que tiene un sostenido. Bien. Acá puedo cambiar el instrumento. Lo cambio a un fantasía. Este, fantasía. Listo. Ahora, tomo una negra y comienzo a escribirla. ¿Listo? Voy a colocar dos negras. En do. ¿Listo? ¿Listo? Tenemos dos negras en la nota del do. ¿Listo? La que ven es do. ¿Bien? Acuérdense que la primera línea se llama mi. ¿Sí? Si seguimos bajando antes de mi, está re, que es el espacio. Y si hay una línea adicional del pentagrama, ¿sí? Entonces, antes de re, es do. Entonces, esa nota musical se llama do. Vamos a colocar dos negras en la de sol. ¿Listo? No, pero no, no, no. Está pendiente ahí. Listo. Mira, tenemos dos negras en do, dos negras en sol. Y hasta ahí cerró el pentagrama. ¿Sí? Ahí el pentagrama se dividió. Bueno, ya hay cuatro, ya ahí todas suman cuatro. Ahora voy a colocar dos en la. Dos negras en la. Listo. Y voy a colocar una blanca en sol. Ah, qué onda. Voy a colocarla en sol. ¿Listo? Ahí bajo. Y ahora voy a colocar negras. En fa. Otra en fa. Mi. Mi. Otra en re. Re. Ahí es re. La que me estoy saliendo es re. Voy a colocar una blanca en do. Mi. Ahí. En do. Ahora vamos a escuchar cómo quedó esa melodía. Mi. 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 Me equivoqué acá. Me equivoqué acá. Mi. Mi. Listo. ¿Cuál canción es? Dígala Estrellita Muy bien Sí, entonces acá vamos creando la parte de una melodía Fácilmente acá la podemos ¿Ya la olvidó? Listo, vamos a hacer otra Vamos a hacer otro ejercicio, ¿listo? Bien, vamos a tomar las negras ¿Sí? Vamos a crear otra melodía ¿Seguimos con el sol sostenido? Sí, seguimos con el fa sostenido Ah, fa, fa Con el fa sostenido Fa sostenido Entonces colocamos negra en sí Colocamos la otra en do La otra en re ¿Qué pasó ahí? Dos moños Sí, ya Entonces, do si Do Vamos a colocar re Si, si, do, re Otra en re Ahora en do Do Colocamos otra en En si En la En sol Ahora en la Acá se acabó el compás Ahora pasa al otro Ahora en la Ahora en ese la Le voy a colocar un puntillo ¿Vieron el puntillo que le colocó al lado? Y le voy a colocar una redonda Una blanca Perdón Y ahí ¿Por qué ahí van tres? ¿Por qué ahí van tres? ¿Por qué ahí van tres? Y acá Y acá coloco ¿Listo? ¿Entendieron esa suma? Está una negra Si viene una negra El puntillo Lo que hace es aumentar la mitad de lo que vale la negra ¿Sí? La negra vale uno Y le sumamos la mitad que da uno más un medio ¿Listo? Se unen los sonidos ahí Y acá hay uno de un medio por fuera Que es la corchea ¿Sí? Ahí tenemos uno, dos, tres y cuatro con la negra ¿Listo? ¿Entendieron esa suma? Entonces tenemos uno que es la negra La negra con puntillo vale uno un medio Uno más un medio ¿Listo? Es un conjunto mixto Uno medio Y está la corchea que está en la La corchea que tiene una cola Vale medio O sea que ese se suma con el medio que tiene el puntillo Ya ahí van tres Y cuatro Con él Con la Con la negra ¿Listo? Que vale uno Vamos a escuchar hasta el momento Cómo va la canción Cuéntame Entonces en el cuadro agregamos Agregamos esa negra con el puntillo Y le colocamos Medio tiempo Claro, mira Ahí está Ahí la ven en pantalla Está la negra que está en la nota del sí La segunda Está la negra Pero al lado tiene un puntillo El puntillo hace que la nota se alargue ¿Sí? Se mantenga Por medio tiempo más ¿Listo? O sea, alarga la mitad de lo que vale la figura O sea, quedaría uno Más un tiempo Más un medio Que diga Uno más un medio Luego la tercera ¿Cómo dices? Un tiempo y medio Exacto Y ahora ¿Por qué queda como una P? Perdóneme Porque está en la tercera línea Ah, ya, ya De la tercera línea para arriba Ya comienza la plica A dirigirse hacia la parte de abajo Como una forma de P Ah, claro, claro Eso sí no me la sabía Eso es como por tener como una forma de escritura En el pentagrama ¿Y cómo se llamaría la de P con el puntico? No, esa es una negra Esa es una negra, Álex Esa es una negra Y el puntillo pues se llama puntillo El punto se llama puntillo Es que la relacioné La relacioné ahí en el cuadro que nos mandaste Como para tenerla también presente Sí, claro En el cuadro la tenemos dibujada como en forma de D Exactamente Entonces Vamos a escuchar esta melodía ¿Cómo va quedando la canción? Listo Y ahí vamos formando una melodía ¿Alguna pregunta está ahí? No señor No Bueno, acá Tenemos que aprender Todos los elementos de la música Las que ya vamos hasta el momento Pero es que le digo Que si no han copiado en el cuaderno Llegó Un momento en el De que aquí ¿Sí? Sin esas bases O sea No va a comprender bien este tema Vamos a hacer otro ejercicio Creo que nos alcanza el tiempo No veo qué tiempo tenemos Ah, sí Vamos a hacer otro ejercicio Lo estoy haciendo lo más sencillo que pueda Porque Con Con lo que sea Con negra solamente Para Para que les quede fácil La A esto Escuchar Las Las notas musicales Entonces Vamos a colocar En Re Vamos a colocarla en Re Vamos a seguir En En la misma escala Sol mayor ¿Listo? Vamos a seguir en la misma escala Sol mayor Vamos a tomar otra negra Vamos a colocarla en Mi En Re Ahí ya Ahí ya Ahí ya El compás Ya Ya está Completo Listo Ya está lleno Tomamos la negra Tomamos la negra Ahora Ahora tomamos La negra La colocamos en Re Y la colocamos En Do Perdón Perdón En Re Y la que sigue Si la colocamos En Do Listo Listo Ese compás Ya está Con cuatro Con cuatro Negras Ahorita se va a dividir el compás En Re Subimos La imagen Vamos a colocarla en Re Vamos a colocar Dos corcheas Vamos a escuchar como está quedando ¿Listo? ¿Cuál canción es? ¿Cuál es? ¿Cuál canción es? Cumpleaños Feliz Ah bueno Tienen buena 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 Buen oído ¿Listo? Entonces Así es que Así es que En música Nosotros Tenemos este elemento Que son las figuras Y el pentagrama Para componer Para componer Melodías Y componer Canciones Bien ¿Cuál es el El trabajo Que podemos Realizar Con este Este ejercicio Yo lo que quiero es que ustedes Aprendan a manejar Este 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 programa ¿Sí? Ya ustedes saben Los elementos Que son Los Los Que son Las figuras La Duración de las figuras ¿Sí? Eh Acá Esto Yo creo Que nos Esto Tendríamos Que tener Otra clase Para ver Todos los Los elementos De este programa ¿No? Ustedes ya saben Que llama La aplicación Se llama Maestro Lo consiguen En la Play Store ¿Listo? Giovanni Sí Cuénteme Para verlo Desde un portátil ¿Se puede? Yo creo Que sí Sí Le toca Es una parte Del mouse ¿Sí? El mouse Tenerla Para dibujar Las notas Y para poder Esto Desplazarse Por todos Los Por todos Los Los Las opciones Que tiene ¿No? Todas las herramientas Entonces tenemos La herramienta De reproducción La herramienta De dibujar Las notas Musicales Acá Tienen que Seleccionar Cuál nota Musical Quieren Trabajar ¿Listo? Voy a Enviarles Este archivo Yo creo Que Vamos a Trabajar Esta canción Que es La de La del himno A la alegría Que considero Que es Bastante sencillo ¿Listo? Entonces yo Lo envío En pdf Y ustedes Lo dibujan En el En el Programa ¿Listo? Pueden dibujar En el Programa La idea Es Que acá Le vamos a Colocar El nombre ¿Sí? El nombre El título El autor Entonces El nombre De cada uno Para que Quede ahí Esto Quien lo hizo Ya Para poderlo Realizar ¿Listo? Entonces Acá donde está La clave Sol Le hacemos Click ¿Listo? La Donde dice Sol menor Al lado De Al lado De ¿El treble? ¿El treble? ¿El treble? ¿El treble? ¿Sí? De al lado Donde dice Treble Está El sostenido ¿Listo? Entonces Acá le hacen Click Y Le hacen Click En sol En el Primer En el Primer Cuadro ¿Sí? Acá ¿Ya? Y ahí Ya tenemos Lo que es El sostenido Y tenemos El cuatro Cuartos ¿Bien? En la parte De arriba Tenemos Los silencios De 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 Negra Entonces Ahí están Agregar Los silencios De Negra Necesitamos Los Los ¿Qué? Las figuras De Negras Entonces Me voy Al cuadro De Figuras Y Ahí Selecciono Negras Y Las voy Dibujando En la línea Y en el Espacio Que Les Corresponde ¿Listo? Eso Sería Todo Acá El puntillo Para Dibujar Un puntillo Primero Lo que Tienes Que Hacer Es Colocar La figura De Negra ¿Listo? Luego Que Dibujes La figura Negra La Colocas Ahí Se Va A Donde Está La El Cuadro Cinco Creo Que es Sí En el Cuadro Cinco Vemos En Este En La En El Primer Cuadro Está El De Puntillo Listo Y Ahí Toco Otra Vez La Figura Y Le Coloco El Puntillo Listo Y El Resto Si Quiero Colocar Una Blanca Pues Escojo En Las Figuras En El Cuadro De Figuras Lo Que Es La Blanca Claro Listo Listo ¿Alguna Pregunta De Cómo Dibujar Los Sonidos En El Pentagrama Muchachos Chao Chao ¿Alguna Pregunta De Cómo Dibujar Los Figuras En El Pentagrama Yo Creo Que Pues Vamos Haciendo Y Pues Cualquier Cosa Si Tenemos Alguna Pregunta O Duda Pues Lo Le Escribimos O Algo Así Listo Pueden Ver Volver A Ver El Video Igualmente Esto Ahorita Esto Vamos A A Subir El Video Para Que Recuerden Los Elementos Del Pentagrama Por Medio Del Video Listo Trajamos El Pentagrama Con Cuatro Cuartos Si Si Con Cuatro Cuartos Exacto Y Clave Sol Me Queda Claro Si Él Ya Viene Esto Estándar En Eso Si Ya Se Lo Prende Ya Él Tiene Eso Cuatro Cuartos Y Tiene La Clave Sol Lo Único Que No Tiene Es La Armadura De Clave Que Tiene Que Colocarle Un Sostenido Vale Yo 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 estaba Haciendo Esto Yo En La Cuadrícula No Sé Si De Pronto Lo Alcanzas A Ver Cuando 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 le Pusiste Ahí Pero El Puntillo Es Esto Lo Que hace El Puntillo Es Aumentar La Mitad Del Valor De La Figura Ah Ya Lo Agregaste Como Nuevo Si Ah Bueno Si Si Se Lama Puntillo De Negra No Es El Puntillo De Negra Ajá Como Quedaría El Puntillo De Blanca Como Quedaría El Puntillo De Blanca Sin Sin Rellenarla Exacto El Círculo Queda Bastido Y Si Le Colocas Un Puntillo Que Valor Que Valor Queda Un Tiempo Y Medio No Cuanto Vale La Blanca No Entonces Perdí La Clase Dos Tiempo Y Blanca Dos Tiempo Y Medio Vale Dos Tiempo No Cuánto Vale La Blanca Dos Tiempo Dos Tiempo Cuánto Vale La Mitad Dos Ajá Tres ¿Cómo? Tres Sería Tres Muy Bien Tres Exacto Ah No aumenta Medio No Aumenta La Mitad Lo Que Vale La Blanca Parece Yo Como Que Ah Ya Bueno Te Entonces La B Serían Tres Tiempos Exacto Tres Tiempos Tres Tiempos Y Y acá Cómo Sería Acá Dice Silencio Ajá En este Cuadrito Es que le Coloco El Silencio Álex El Silencio Es el Tiempo En que No se Toca No se Toca Sonidos Quedan Silenciado Estos Espacios Cuando hay Silencios Quedan O sea Quedan En silencio Lo que Lo que dice la Palabra En cambio Las figuras Hacen Duración Del sonido Ok En esta En esta Arriba Que me Perdí Que Que nombre Recibe Esta casilla Y acá Medida De Medida De Compás Medida De Compás Entonces Voy a Pasarles Voy a Pasarles Voy a Pasarles El Enlace Para Descargar La Aplicación Listo Para Descargar La Descargué Y Le voy a Enviar El pdf El pdf Del himno A la alegría Para que lo dibujen En el pentagrama ¿Listo? Si 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 Vamos a ver Como nos va Ese es Un trabajo Que vamos a realizar Para Poder Esto Aprender A dibujar El pentagrama Y para Y para que puedan A que puedan Esto Un minuto Nos vemos Chao Chao Dios Dios te bendiga Chao Giovanni Chao Mejor que no Las damos Porque Ahorita se apaga Sujito Ayone 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 Ayone